¡Hola chiquis! ¿Qué tal? ¿Sabrías decirme qué quiere decir que una palabra sea esdrújula? ¡Hasta luego! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, la pregunta de hoy. ¿Sabrías decirme cuántos instrumentos hay en un cuarteto de viento? Seguro que sí. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hola! ¿Cómo se dice en inglés? Estoy maravillosamente. Podemos decir estoy feliz, I am happy, o estoy contento también, I am happy. Pero ¿cómo sería? Super, super, super happy. Empieza por V2. ¡I am! ¡Bye, bye! ¿Cuál de los siguientes árboles no es un frutal? Manzano, pedal, naranjo, chopo o el limonero. ¡Hola chicos! Vamos con la pregunta de deportes. ¿Cómo se le llama al deporte que se practica sobre unos patines? ¡Gracias!